Esto es Infiltro. Infiltro. Radio. Show. Show. Bueno, seguimos en vivo. Cascú 94.5. Dale pa'lante, Isidro. Arranca de una vez con eso. Bueno, en el día de ayer, en este programa, dentro de su contenido, dimos una información publicada por algunos medios de comunicación, entre ellos, el portal de Cachicha, donde daba cuenta que el meneguero de Die Herrera había sido víctima de un intento de estafa de parte de una persona que se hacía pasar por el meneguero de Die Herrera. Entonces, ¿qué sucede? Que está involucrado en esto también el señor Alejandro Martínez. Alejandro fue el presidente de Esgacedón, al cual conozco, es compositor, perfecto. Pero, ¿qué sucede? Que Die Herrera se comunicó con nosotros en el día de hoy con el derecho que le asiste, el derecho a réplica, y Eddie estuvo conversando conmigo en la mañana de hoy y me decía que sí, que el hecho sucedió, vamos a conversar con él en solo segundos, pero que parece ser que en el caso del señor Alejandro Martínez, nada que ver, que Alejandro no fue que se confabuló con la persona que pensaba cometer el hecho, sino que Alejandro, lo que sirvió fue como de voz de alerta a Eddie. Como que fue Alejandro que le alertó a Eddie. Entonces, es la versión, vamos a conversar tanto con Eddie como con Alejandro Martínez sobre esta situación, porque Tommy, lo primero que reaccionamos fue al ver la diferencia en el parentesco de estas personas. Sí, exacto. O sea, el que se hizo pasar por Eddie, según publica el portal. Idéntico a Eddie. Y Eddie, tú dices, pero ven acá. Son idénticos. Entonces, de hecho, es un joven de apenas 25 años, Edward. Buen joven, Eddie. El que se te va haciendo pasar por. Casi como Eddie, Eddie tiene 28. Por el galán del merengue. Entonces, vamos a establecer comunicación ahora sí con nuestro amigo Eddie Herrera. Eddie, saludo. Hola, hermano querido, ¿cómo estás? Qué chévere saludarlos a todos ahí. Todo bien, todo bien, Eddie. Contento de saludarte. Aquí está el equipo completo. Tamara Martínez, Amelia Alcántara, Tommy Castillo, Eduardo Familia y un servidor, Robert Sánchez. Un placer saludarte. Tommy, Amelia, mi amor, Portamara, mi vida, qué chévere verte de nuevo y saludarte. Claro, mi amor, gracias mucho que no te veo. Así mismo, así. Hola, Amelia. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Ella se pone nerviosa, Eddie. No, él sabe que me ha gustado toda la vida. Ay, 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 No se metan en esa vaina que eso es un cariño muy especial. Eso es muy especial, eso es viejo. Claro. Está bien, Eddie, descuídate. Descuídate, sobre todo un día como hoy para que tú veas, que ya están abiertas la cabaña, descuídate para que tú veas. Ay, ya abrieron la cabaña, ¿cierto? Sí, sí, sí. Tú sabes dónde estamos ubicados aquí, ¿no? ¿verdad? Eddie, mira, en el día de ayer hablábamos en el programa sobre una información que lo publicaron varios portales sobre una persona que fue apresada tratando de cambiar un cheque a nombre de Eddie Herrera. Tú te comunicaste conmigo la mañana de hoy para aclararme sobre todo un punto que tiene que ver donde mencionan a Alejandro Martínez. ¿Cuál es la situación? Sí, qué bueno, qué bueno. Yo no quería, pero efectivamente quise llamarlos porque quería aclarar el tema de Alejandro Martínez. Hace como 15 días, 20 días, me llamó un casacambista que cambia los cheques a los cheques que vienen de regalías de la empresa grande que se llama Sun Exchange y Aska. La gran cantidad de artistas dominicanos que reciben cheques cada tres meses de Aska y de Sun Exchange llegan aquí y diferentes casacambistas cambian esos cheques, ¿verdad? En dólares y al peso dominicano, por supuesto. Sí. Entonces, este señor que oyeron la foto que se publicó llamado tal cual como Eddie Herrera, pero que no se parece a Herrera, cuando llamó, cuando llamó a un casacambista de estos que conoce, se encontró con que pero este no es Eddie Herrera el artista. ¿Te entiendes? Entonces, ese señor llamó a mi querido Alejandro Martínez, ex presidente de Gacedón, porque Alejandro Martínez duró muchos años en el Gacedón y sabe y conoce la cancha de cambio. Claro. Alejandro Martínez, atención por favor, Alejandro Martínez me llama, Eddie, hay un tal Eddie Herrera que anda cambiando un cheque a nombre tuyo, que se llama Eddie Herrera, te estoy llamando para avisarte de que te están tratando de cambiar un cheque a nombre tuyo, un tal Eddie Herrera que lleva tu nombre igual que tú. O sea, lo que quiero aclarar es que Alejandro Martínez es quien te da la voz de alerta. Exacto, no estaba involucrado en el hecho en sí. Alejandro Martínez es quien me da la voz de alerta para que yo pare el cheque en San Echengi y ya me he estado sonido. Excelente. Y así fue. Eddie, una pregunta, Eddie, ¿y cómo llega el cheque a manos de este muchacho que se llama precisamente como tú? Buena pregunta. Tenemos 15 días, casi 20 días investigando eso. La policía aquí está investigando a la persona. De hecho, ya la persona está siendo interrogada por la policía, pero ese joven que se llama supuestamente Villarriba de la provincia de Duarte y esta información de la policía de aquí de Santo Domingo llegó, la mandaron a San Francisco de Macorís y al parecer se coló esa información que estábamos trabajando yo y mi abogado. De manera confidencial ustedes. Ustedes lo estaban manejando de manera confidencial esto. Pero claro. Pero Eddie, 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 saludos a mi hermano. ¿Y por qué sale involucrado Martínez? No, él explicó que... No, pero ¿por qué? ¿Por qué sale en los medios como que él está involucrado? Sí, déjame explicarte Tommy. Oye, ¿qué pasa, Eddie? Lo que pasa es que en varios portales oye cuál fue la nota oye qué es lo que dice que Tommy tiene razón porque lo involucran. Lo que sucede es que por ejemplo algunas de las notas dicen que el joven fue en compañía de Alejandro Martínez pero otra nota dice que él se presentó a la compañía de Alejandro Martínez y lo que te digo es que es que no está claro en las notas que han publicado recuerda la ligereza que hay en muchos portales y en muchas redes que muchas veces involucran a personas que no tienen de manera directa que ver con el caso entonces es un poco confuso cuando involucran a Alejandro con el caso. Sí, 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 mira, es normal yo tengo 30 años ya como Eddie Herrera y yo soy amigo de todos los portales de todos los periodistas de República Dominicana y fuera y a veces una nota de prensa que yo no mandé ninguna nota Robert nosotros no mandamos ninguna nota relacionada a este caso esa información salió de la policía de San Francisco de Macorís ¿sí? Sí, 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 y entonces cada quien le puso un título cada quien lo, lo, le fue agregando y Teddy cada quien eso pasa le pone los tases hay gente que le cambia una frase eso es verdad el título se lo doblan entonces ahí es que está entonces mi llamado es mi llamada para aclararlo pero no por ustedes sino porque como ustedes hablaron también de eso ayer yo quise llamarte a ti Robert por supuesto que me permitieran aclarar aclarar que Alejandro Martínez no tiene que ver nada en esto un hombre demasiado serio sí y él sabe que yo soy muy serio también entonces la llamada es para desligar a Alejandro de hecho finalmente Alejandro fue quien quien me dio la voz de alerta sí, lógico, lógico porque Alejandro siendo presidente de Gacedón por muchos años a Alejandro le llegan cheques todos los meses porque uno de los mejores es compositores de la República lógico, mira, por ejemplo Alejandro en la carrera de Oscar y dos de tiempo varios de sus grandes éxitos son de autoría de Alejandro entre otros grandes artistas sobre todo en la bachata él es compositor mío también de Edi Ajena Edi, saludos Eduard Familia por aquí hola hermanito ¿cómo estás? de Frank Reyes y de Edi es Ajena es de Alejandro no, porque ese es Alejandro Montero ok este es Martínez es el compositor de Ajena pero Alejandro Martínez ex presidente por varios periodos de castellón que es una persona creo que está en sintonía él es una persona extremadamente seria y merece todo mi cariño y respeto así mismo mira Edi queremos es importante que se aclare esto porque este señor quedó realmente muy mal parado con las noticias es falta y que es la vía perfecta para cualquier delito exactamente él me llamó preocupado antes de ayer y hoy esta mañana cuando te llames Robert si yo acabo de hablar con él no te preocupes que yo voy a hablar con Robert para hoy en el programa yo aclaro de eso y por favor háganse ustedes eco de esto por favor si que de hecho Edi queremos agradecerte la comunicación y en este momento terminamos la llamada contigo vamos a llamar a Alejandro para ya él rectificar lo que tú acabas de decir si si quieres llamarlo llámalo pero es tal cual tal cual y yo estaba muy preocupado por favor Alejandro tú lo conoces Alejandro si lógico una persona extremadamente seria y que merece y yo no quería que jamás en la vida él fue él fue quien me alertó Edi y gracias a él gracias a él entonces imagínate tú lo estábamos trabajando nosotros mi abogado con la policía que tengo amigos ahí pero nada estamos trabajando en eso y eso no será nada del otro mundo para ustedes Edi muchas gracias y te reiteramos el cariño desde el equipo de Sin Filtro abrazo abrazo mi amor y a la mujer la quiero mucho gracias mi amor gracias a nuestro amigo y hermano Edi Herrera ya establecimos comunicación con él entonces también Alejandro luego de que me comuniqué con Edi en la mañana me dijo que quería ya Alejandro va prácticamente a reiterar lo que acaba de decir Edi y aquí tiene derecho a réplica yo lo conozco hace muchos años a Alejandro y bueno me sorprendió esa vinculación parece entonces que Alejandro lo que hizo fue que llamó a Edi como Edi explica lo que sucede es que entonces la nota lo que publican es primero se interpretó de que Alejandro había sido cómplice de que había sido la persona que dijo tú te llamas a Edi ven vamos a bregar eso como te dije como te dije él es la persona idónea para cometer un delito de desaíndole así es bueno tenemos a Alejandro Martínez en la vía telefónica Alejandro saludo buenas tardes Robert bendiciones para todos gracias Alejandro tuvimos hace unos minutos a Edi Herrera en la vía telefónica para las personas que sintonizan en este momento varios portales publican desde el día de ayer que una persona se hizo pasar por el nombre de Edi Herrera para cambiar unos 3.600 dólares y entonces aparece tu nombre vinculado ahí Edi nos explica como tú me decías en la mañana de hoy que ciertamente lo tuyo fue como una especie de voz de alerta para Edi como tú que fuiste presidente de Esgacedón amigo de Edi amigo de todos nosotros solo fue una voz de alerta sin embargo tu nombre sale al lado del tipo si eso es fácil de explicar Robert yo no sé por qué pasó tal vez yo yo me imagino que tal vez cuando le preguntaron a Edi donde trajo la información Edi le dijo que yo le di la voz de alerta pero la realidad de esto es que yo ni conozco al tipo no tengo casa de cambio en empresa de cambista mucho menos me interesa pero si es un poquito preocupante porque realmente es que hay un amigo que él es canjeador de dólares como intermediario entonces todos los cheques que llegan tanto de de la industria de la música ya sea Desgay Aska Down and Chain regularmente se lo llevan a él todos los autores y él me llama para que yo lo que robore la veracidad de este cheque alguna referencia entonces cuando él me dice que tengo un cheque de Edi Herrera Alejandro que de Down and Chain digo ah sí 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 cambio lo de Edi Herrera tú no conoces a Edi Herrera porque yo la industria de la música una persona que pueda liquidar a través de Down and Chain 3.600 dólares tiene que ser muy conocido sea a nivel nacional e internacional porque el dinero me entiende que se producen a cuentagotas digo qué extraño le digo Tito mira no cambies el cheque y déjame averiguar algo llamo a Edi le digo lo que está pasando y le digo mira Edi comunícate con Down and Chain y Edi inmediatamente se comunica a Down and Chain y le dice sí efectivamente te enviamos un cheque pero de cuánto cuando le dicen él no había recibido ese cheque y descubrió que además de ese cheque le habían robado otro cheque más lo que yo me imagino porque ya me pasó a mí en una ocasión que me sustrajeron unos cheques de Aska precisamente y por eso fue que di la voz de alarma porque me sustrajeron un cheque de 10.446 dólares en una oportunidad que nunca llegó pero cómo llegan esos cheques a manos de ese estafador sí Alejandro mira el rigor de empresas como Aska entre otras y tan organizado que es el derecho de autor o sea cómo se filtra cómo Tommy se preocupa por eso y todos nosotros cómo se explica entonces que no es la primera vez que esto pase no 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 a Rambol y a muchos les pasó eso y entonces qué estará pasando ahí hay una mano negra viste ya por lo menos ya por lo menos nosotros salvaguardamos la integridad económica de los autores en el Gacedón sí entonces lo que hicimos fue que creamos metiendo una cuenta con FedEx para que el Gacedón la paga a través del Departamento de Asistencia Social y Cultural y entonces todas las demás entidades principalmente Aska mandan los cheques ya a través de ahí entonces el Departamento de Asistencia de Asistencia Social el Gacedón le entrega su cheque directamente porque llega con un listado y todo y eso se puede comprobar ¿eso es después de esto? muchos años sí claro después de eso ya son muchos años que el Gacedón no se desaparece sin cheque pero cuando llegaba por correo ordinario pasó muchas veces porque yo fui víctima de eso casi en dos oportunidades porque cuando descubrí la pérdida del cheque de abril en junio me habían mandado un cheque también de un monto bastante alto y de repente ya habían llegado todos los demás y el mío no entonces pude ponerle un stop payment en ese cheque en Estados Unidos lo cambiaron pero el destino final el banco no lo recibe ¿me entiendes? entonces con él eso fue lo que pasó yo le dije ponle un stop payment inmediatamente que si alguien lo cambia ¿me entiendes? el destino final del cheque no va a tener ningún resultado y el primero que lo cambió va a perder su dinero Exacto Alejandro finalmente por mi parte esa persona que se hizo pasar por Eddie Herrera el galán de la bachata ¿se encuentra detenido? que tú sepas Bueno según las informaciones que vimos todos que son públicas parece que lo detuvieron en Villarriba y me hicieron llegar la publicación de CDN precisamente porque a mucha gente le preocupó de que yo estaba involucrado en eso y realmente no tengo nada que ver simplemente fue la voz de alerta que le di a Eddie porque somos amigos ¿me entiendes? y ya yo había sufrido de eso bueno entonces pero gracias a Dios gracias a Dios no tengo nada que ver Cántame un chiste de la canción nueva de Eddie Herrera el galán de la bachata el galán de la bachata cántame un chiste bueno eso sí es difícil porque es que yo no conozco a esa persona para la mañana no sabe quién de hecho no creo que ese tipo sea artista no creo que esa persona no para nada bueno está involucrado en la industria de la música Alejandro muchas gracias Alejandro por establecer comunicación con nosotros y qué bueno que se pudo reiterar a tiempo aclarar yo te conozco hace muchos años y dije bueno pero esta vinculación ahí como que algo no me cuadra así que de verdad gracias y esperamos de ti que estés continuando con tus aportes a la música popular gracias Robert y gracias a ustedes de verdad por las prontas atenciones bueno ahí estaba Alejandro Martínez ya todo aclarado de que era el galán de la bachata Robert tu pestaña te explota no te quites